La preocupación, yo podría decir que en muchas partes de muchos países del mundo, sobre todo aquellos países que tienen una posición política más elevada que el resto del mundo, con relación al tema de Haití, sobre todo me refiero a la preocupación de los Estados Unidos, porque la crisis se ha agravado a raíz del secuestro de unos predicadores, unos misioneros norteamericanos que fueron secuestrados en Haití. Empresarios dominicanos entonces temen que la situación de Haití afecte el comercio dominicano, pero por supuesto que lo va a afectar, eso no hay que temerlo, eso va a pasar y en la medida en que la situación se vaya poniendo difícil, cada día más afectación tendrá el comercio. ¿Por qué? Bueno, porque es el cliente más cercano que tenemos. El caos que impera en Haití, que cada día se agrava ahora con el desabastecimiento de combustible y brotes de violencia, mediante la reanudación de protesta, constituye elemento de preocupación para el sector empresarial, que asegura la situación ha afectado el comercio entre ambos países. Líderes empresariales coincidieron en que la seguridad de la República Dominicana y de algunos países de la región está en peligro, por lo que llamaron a las industrias a ser cautelosos. El presidente de la Asociación de Industria de la República Dominicana, Celso Juan Marrancini, dijo que la República Dominicana es la que suple los bienes básicos de la población haitiana y que en la medida que la situación lo permite, el comercio va fluyendo. Lo que quiere decir que cuando la situación no lo amerite mucho, el comercio dejará de fluir. Por eso que yo digo, a principio de este comentario, que en definitiva, la situación de Haití y República Dominicana en el tema comercio va a depender de lo que pase en Haití, porque de este lado no hay problema. Adelante, Carolina. Sí, sí, de hecho hay mucha preocupación a nivel nacional. Nuestras fuerzas, tanto como el Ministerio de Defensa, Fuerzas Armadas y todos los organismos de seguridad de la República Dominicana han estado a la alerta. De hecho, ya se está reforzando a través de San Cristóbal. Me parece que todo lo que tiene que ver con nuestra guardia por la situación tan delicada que vive el vecino país en el tema de la inseguridad y la inestabilidad. No solo la República Dominicana está con cierto nivel de preocupación ante esto y debemos de recordar la cumbre o la... En la cumbre que... o la reunión más bien, no fue una cumbre. La reunión que sostuvo el presidente Abinader con el presidente de Panamá y de Costa Rica para que se busque solucionar el problema que existe por años y que se ha intensificado de manera brutal en los últimos meses, en las últimas semanas a raíz de la muerte, del asesinato del presidente haitiano. ¿Qué hacer? Se necesita una intervención para resolver esta problemática que vive la vecina nación. El nivel de miseria, señores, de hambre, de inseguridad, de inestabilidad, los más vulnerables, los niños, las mujeres, los envejecientes, la crisis alimentaria, sanitaria que vive ese país. Eso es inimaginable lo que se está viviendo ahí. Nosotros estamos al lado, muy cerca de ellos y no tenemos ni siquiera en lo más mínimo una solución, ni por nuestras posibilidades, ni por nuestras competencias. No nos compete hacerlo, pero tampoco tenemos la capacidad ni la posibilidad de hacerlo. Ante todo esto, un problema muy grave sin miras a resolverse siquiera a mediano plazo, por no decir a largo. Ante todo esto, creo que las decisiones correctas es la que se está tomando en la República Dominicana, salva guardar nuestra frontera, poner al frente a los organismos de defensa, que esas bandas delincuenciales no lleguen a nuestro país. Lo cierto es que el ser humano es un ser de supervivencia. Busca de mejoría, de mejores condiciones de vida. Es un tema natural del ser humano. O sea, buscar mejores condiciones donde se sienta con mayor seguridad, garantías, progreso y todo lo demás. Lamentablemente, nosotros no podemos cargar con esa situación sin culpar de manera directa a esos infelices que están pasándola toda y que por un asunto natural de supervivencia buscan llegar no solo a la República Dominicana, a todos los países donde vemos que lo están deportando. Suramérica, Estados Unidos, México, las Bahamas. O sea, tú ver cómo están despavoridos buscando opciones para poder salvar sus vidas, la de sus hijos, la de sus mujeres, la de su familia. Sin que esto se pueda resolver, señores, es muy grave estar en los pantalones o en los zapatos de esos ciudadanos del mundo. En un país que no sabemos si se le puede llamar país. No sabemos si tiene gobierno, porque vemos un no sé qué, de uno de los principales jefes de las bandas haitianas, que dice que hasta que el ministro no deje el cargo, ellos no van a permitir que llegue el combustible. O sea, la mafia que tienen con el combustible y de que entre combustible a Haití, hasta que el ministro que está de paso temporal no desista del cargo, eso se va a mantener. Usted lo ve en una foto con un arma y dice la gente, y es que no hay bomba. O sea, tú ver un elemento que te haga este tipo de amenazas a un primer ministro, a un jefe de nación, a un señor temporal, tú dices, sencillamente ahí está total fuera de control la situación que se vive allá. En el día de ayer, veía declaraciones del Papa, decir que no abandonemos Haití, no sabemos qué más podría hacer el Vaticano, además de ese llamado del Papa, de aunar un esfuerzo mayor, más que el mensaje de nuestro respetado y valorado Papa Francisco. Entonces, ante todo... Dale uno cuarto del Banco Ambrosiano. Y llamar a esos grandes líderes a una reunión y decirle, miren, tienen que hacer esto, no solamente el mensaje, porque se ve muy sutil y sin un esfuerzo de que haya iniciativas reales de los grandes países que pueden apoyar. Amado, vemos la indiferencia de esas naciones importantes y que tienen un compromiso importante con Haití. O sea, no vemos ningún tipo de referimiento. Han hecho un silencio que da pena. Estados Unidos, Canadá, Francia. ¿Cómo? En cierto modo cómplice con lo que está pasando. Parecería ser. Quieren que el desorden permanezca, quieren que llegue a un punto de estallido donde ya sea que haya que decir no, tenemos que... O sea, tal vez están dejando que el agua corra para cuando llegue a este punto, entonces, asumir de verdad y poner el orden, o sea, no creo que... Eso sería hasta cierto punto dialéctico, el sentido de que, bueno, tú dejas que la vuelta a 360 grados se complete, cuando se complete, vamos a volver al inicio. Entonces, ahí va a haber necesidad de... La comunidad internacional incluso le pediría a Estados Unidos, que es la potencia más cercana que tenemos, que intervenga la situación de Haití. Entonces, ya tú sabes, con todo el poderío militar que tiene los Estados Unidos, que nunca le ha preocupado usarlo en países pobres o como fuere, los norteamericanos además tienen una tradición de ocupación de naciones, alegando la protección de sus nacionales, alegando la protección de la democracia mundial, etcétera, etcétera. Ellos bloquean a Cuba, Venezuela, pero no les importa a Haití que se está cayendo a pedazos. Lo que pasa es que Haití no tiene para ellos en este momento una posición estratégica. Cuba sí tiene una posición estratégica y también Venezuela por el asunto del petróleo, pero en Haití no hay nada que buscar. No, en Haití no hay nada que buscar. En Haití, imagínate tú lo que está pasando en África, por ejemplo, con naciones africanas. Y a ellos tampoco les interesa. No les importa. Por eso nunca he creído en eso, de que, ah, que tenemos una situación gravísima. Ellos han colaborado para que esas situaciones de esos países que no han estado a su pie y que no les han servido crear las condiciones para que estén como están hoy y luego decir que son países que están al punto de que necesitan una intervención. Entonces, cuando tú creas esas condiciones, porque tienes un interés en el fondo, tienes un interés de beneficiarte de lo que se está dando allá o de lo que hay allá, sencillamente es un interés cínico y en busca de beneficios. Pero esto no pasa con naciones como la que dice Amado, no pasa con Haití. Entonces, ante todo esto, lamentablemente nosotros somos los que estamos más cerca al problema. Y no solo el aspecto del problema en sí, sino el aspecto también económico. Nosotros sabemos que, primero Estados Unidos, segundo Haití, son los primeros socios económicos de República Dominicana, donde hay un mayor, donde hay un importante porcentaje de productos que consumen, que nosotros somos los que le vendemos, un importante porcentaje de exportación. Entonces, con esta crisis, en esas fronteras deben de permanecer cerradas y así lo están. Mientras tanto, esa gente se muere de hambre, Amado. Esa gente está con los galones buscando, tratando de tener gasolina, pero los hospitales han salido alrededor de 50 centros de salud, porque no hay luz, no hay combustible para poder sostener el tema de la energía eléctrica, la electricidad en sentido general. O sea, esta panorámica que vive esa nación necesita, necesita la intervención, necesita los ojos de esos países que sí pueden, de alguna forma, hacer algo. Pero otro tema, Amado, otra cosa. Nosotros no vemos a ese primer ministro tampoco solicitar, no voy a decir implorar, porque, ok, ellos dirán, nosotros necesitamos resolver nuestro problema nosotros, pero no se ve ese interés de parte de ellos mismos de solicitar esas ayudas tan necesitadas, como que es algo, a veces, hasta irreal lo que está pasando allá. Cuando tú te adentras al problema y a la realidad, y a vislumbrar todo lo que sucede allí, tú dices, porque esto es una cosa como que no tiene ni pie ni cabeza. Es una política un tanto extraña y difícil. Recuérdense que Haití acaba de rechazar unas 100.000 vacunas. Así es. No recuerdo quién fue, no me refiero a las vacunas nuestras, sino a otras que le donaron porque le faltaban unos días para vencerse. Y en principio también rechazaron. La de aquí. Aunque, bueno, luego lo desmintieron. Pero, bueno, la cuestión es que, en definitiva, cuando tú dirás, bueno, tal vez ellos lo que pensaron fue que no tenían la estructura suficiente para poner esa vacuna antes del tiempo que les quedaba a la vacuna para vencerse, según lo que yo puedo elucubrar. En este momento estoy elucubrando. Y por esa razón las rechazaron. Pero también el comportamiento político de Haití ha sido siempre un tanto extraño para nosotros. En el sentido de que Haití es, su orgullo lo lleva, el orgullo particular de cada gobernante, de cada dirigente, y del propio haitiano lo lleva a niveles de permanecer en medio de una crisis antes de pedir una ayuda de que te vengan a resolver. Son cuatro presidentes en las últimas dos décadas que han perdido la vida, me parece. Si Frederic está viendo el programa, que me corrige el dato. Pero lo cierto es que es una situación muy difícil, muy terrible. De alguna forma he planteado lo que viven ellos allá en su nación. Nosotros acá en el país, en la República Dominicana, con todas las iniciativas de garantía de nuestro país. Señores, las necesidades y precariedades que vivimos nosotros, que vive la República Dominicana al momento, no da para enfrentar, ni siquiera para equilibrar o tratar, desde el punto de vista económico, resolver un poquito la situación de allá. Pero sumarle a esto, que aún no solo la República Dominicana, otras naciones que han estado buscando llevar ayuda, también acá se ha hecho, no pueden entrar vía tierra, tiene que ser vía marítima. ¿Por qué? Porque las bandas que están allá, lo que han hecho es secuestrar a esos ciudadanos que van en ayuda, algunos de ellos, y aún así también quitarle los alimentos que llevan. Señores, pero uno se pone a pensar, mira lo último que pasa, amado, van alrededor de varias embarcaciones, pues se hundieron, como 17 o 15 se hundieron, y hubieron como tres muertos, entre ellos dos niños, un niño y dos personas. Los creyentes van a decir... ¿Por qué no lo entienden? Los creyentes van a decir que los dioses están en contra de Haití por el vudú, por las prácticas de ese tipo, pero eso es cultura. En realidad, los creyentes pudieran pensar eso. Ahora, lo cierto es que uno dice, señores, en cuatro meses, en dos meses, Haití perdió a su presidente. Haití sufrió un ciclón devastador en una zona del país. Haití... El terremoto reciente. El terremoto, pero ese no fue en los dos meses que yo menciono, pero bueno, vamos a ponerlo como una precuela de lo que luego vino. Y Haití, en esos dos meses también, ha sufrido la crisis de los cambios del primero ministro. Pero también ha sufrido el tema de las pandillas, que estaban un poco medio rezagadas, medio ocultas, haciendo sus actividades criminales de una manera que... Y ahora se ha levantado esa sábana. Y la situación se ha... Intensificado. Intensificado con el secuestro de los misioneros norteamericanos. ¿Cuál es la salida para Haití? Yo pienso que Haití no tiene salida, a menos que el haitiano no entienda que él no está en condiciones, y eso lo ha demostrado la historia, la reciente, la mediana y la anterior. El señor ha demostrado que no tiene condiciones para desarrollar ellos por sí mismos su nación. Los que lo han intentado no han podido hacerlo porque los golpes de Estado, las presiones políticas, las presiones militares los han hecho saltar. Muchos presidentes, muchos presidentes que... Mucha gente, muchos dirigentes que han estado por ahí vendiendo la idea de redención y de salvación del pueblo haitiano, que cuando llegan no son más que negociantes de la política y se hacen millonarios para luego irse. Gente en lo que la gente confió, que luego al cabo de un tiempo tuvo que arrepentirse de esa confianza. ¿Cuál es la solución? Un fideicomiso. O sea, la solución es que un conjunto, un grupo de naciones se encargue de la dirección de Haití, se encargue de encauzar esa nación por el camino durante un tiempo, en la medida en que a lo interno se va desarrollando una posibilidad de equilibrio social y político. ¿Cuál debe ser la posición de la República Dominicana en medio de esta crisis? Primero, la República Dominicana no debe sellar totalmente la frontera. Yo no digo sellarla en el sentido de permitir la entrada de los haitianos para acá, solo si fuera posible y necesario por un asunto del momento, una situación particular que no tenemos ahora pero que puede presentarse en el futuro. Pero no debe sellar la frontera porque nosotros somos el único corredor que tiene Haití para que las cosas ingresen allí. El combustible, los alimentos, sobre todo pollo, huevo, pollo, huevo, pastas, salsas, leches, etc. Todas esas cosas entran, tiene necesariamente que haber un corredor, tiene necesariamente que haber una brecha en la frontera, controlada. Entonces, eso es así. Lo segundo es que todo el mundo se aprovecha del pobre pueblo haitiano. Mira lo que está pasando. Tú sabes cuánto le están vendiendo un galón de combustible, 800 pesos. Eso no tiene sentido. Que tú sepas, comerciante, que tú estás en una situación, digamos, de equilibrio político y social en la República Dominicana y que venga un haitiano en medio de esta crisis y te compres un tanque de gasolina, de 55 galones, suponte, a 800 pesos el galón. Un abuso, eso es imposible. Tú me entiendes. O sea, es increíble. Ante todo esto, vamos a recibir la llamada para hacer el comentario. Buenos días. Buenos días, buenos días, mi querido panelista. ¿Cómo estás? Para decirle a Amado que la frontera no me está cerrada para alguna cosa porque sinceramente cobran muchísimo dinero para el transporte de altianos indocumentados. Sí, pero ese es un negocio ilegal. Yo estoy hablando del negocio formal. Sí, pero ya se refiere como a esa manera un poco de... Sí, sí, sí. Siempre habrá porque es que la frontera... Ahí hay unas amplias posibilidades de negocio en la frontera y sobre todo en medio de esta crisis. En medio de la crisis, revuelta de... Más revuelto ganancia de pescadores, dice un refrán. Yo me refiero a no sellarla definitivamente desde el punto de vista formal. Sí, porque debe de haber un espacio por donde... Por ejemplo, Centroamérica, vamos a poner por ejemplo, Centroamérica decide hacer una actividad de todos los países centroamericanos para ayuda de Haití. ¿Por dónde la van a entrar? Donde más le conviene es traerle en avión a República Dominicana y que de aquí se transporte en camiones a Haití. Pero en camiones no pueden entrar. Pero te estoy poniendo el ejemplo. Es lo más... Es lo más... O transportarle en avión directamente a Haití si hay condiciones para aterrizar en el aeropuerto haitiano. Porque es otra cosa. Entonces, en definitiva, en definitiva, la República Dominicana tiene obligatoriamente que tener un papel, si no protagónico, por lo menos, de ayuda humanitaria y solidaridad mientras se está desarrollando esta crisis. A nosotros es quien más nos conviene que la crisis en Haití se le ponga fina. Tenemos una llamadita llamada. Vamos a ver. Buenos días. Buenos días, doctor Amado Rosa y Carolina y demás. Hola, Chucho. Buenos días. Buenos días. Amado, estoy llamando. Como este programa está en visto, en la región, número uno para mí. Gracias. Mira, nosotros tenemos un cumbro de basura muy grande, que es en los huevos. Yo entiendo que el alcalde se ha olvidado de los sectores de San Francisco de Marcorino, la cual, quien les habla, fue un colaborador de su campaña. Yo entiendo que nosotros estamos desprotegidos en esta ciudad. Está abandonada. Mucha gente haciendo vencereros improvisados, productos de la DHAD, del ayuntamiento. Emplazamos el síndico para que en el día de hoy, pues la basura venga a recogerse, ya que no podemos aguantar más, y eso pues estamos más. Bien. Muchas gracias, doctor. Gracias, muchas gracias a ti, Chucho. Mira, tú sabes que, abriendo un paréntesis en el comentario que estamos haciendo, que es con relación a Haití, pero, tú sabes que el jueves o el viernes, no recuerdo cuál de los dos días, Vladimir Paula subió una noticia en la cual, Vladimir Paula, o fue, yo lo, yo la vi en internet la noticia, en la que el síndico Siquio NG de la Rosa pide a la cosa, ¿cómo te digo? Un compás de espera, pide como que la gente tenga paciencia, porque, se pone bravito, Siquio, cuando dice eso. Oye, el problema de la basura es que el camino todavía no está listo y entonces se hace, se dificulta que hay unos equipos parados, dañados del camino. Señores, ese es un argumento que tiene, Siquio tiene un año planteando. Él nos dio 13 días, cuando nos llamó, que no quiso que le preguntáramos nada, él dijo 13 días, faltan todavía para esos 13 días. Me parece que hace dos semanas, Pedro, no te rías, o sea, él nos dijo que en alrededor de 13 días estaba listo el camino al vertedero. Vamos a darle esos días, vamos a darle por lo menos esta semana y podemos comunicarnos con Siquio, porque se supone que ya con esta semana se termina y no ha llovido. Pero bueno, ahí está si nuestro compañero Francis estuviera aquí, querido amigo, dijera que la organicen bien, la basura, que la pongan bonita, que la enfunden, que compren barricas y que no la tiren a las calles, que el problema no es que no la recoge móvil o el ayuntamiento no supervise, el problema es que usted, ciudadano, la tira y que hace los conatos de basura, como él dice. Yo lo que me pregunto es, ¿qué va a pasar en este país cuando tú tienes un grupo de políticos, no es solamente el síndico nuestro, sino es un grupo de políticos que se viven tirando la pelota uno a otro, entre Móvil Soluciones y Siquio NG de la Rosa no tienen un año mareado con el tema de la basura. Con justificaciones y justificaciones. Justificando que espérate que el gobierno no va a arrancar después del 16 de agosto, que después, óyeme. Entonces, yo lo que no entiendo es por qué la gente no se da cuenta de que la renuncia de un cargo elegido también es una solución válida para la situación de una nación o para la situación de una comunidad. También eso es válido. Lo que pasa es que aquí no nos enseñan a renunciar. Aquí la gente entiende que el poder no se entrega, el pueblo que se lo lleve el diablo. Pues bien, volviendo al tema haitiano, yo lo que pienso es que para la República Dominicana es un tema importante, de mucha importancia en el sentido de que nosotros tenemos que saber cómo manejarnos con Haití, qué nos conviene, qué nos beneficia. Yo entiendo que nos beneficia que la crisis haitiana comience a ceder y que pudiéramos nosotros tener una relación, ¿verdad?, un tanto más equilibrada a partir del momento en que la crisis en Haití comience a ceder, comience a cambiar. pero Haití es una realidad que nosotros tenemos que obligatoriamente que tenerla pendiente, tenerla presente y saber que sin nuestra intervención de una u otra forma Haití no va a poder salir a camino, precisamente por la cercanía, precisamente por todo lo que eso implica. Lo que no podemos, y vuelvo y lo repito y lo subrayo, es que nosotros debamos hacernos cargo de un sacrificio más allá de lo que implicaría la solidaridad que debemos de tener con el vecino, más allá de eso no podemos comprometernos porque después nos va a pesar. Eso de campo de refugiado, eso es un disparate que lo que busca es cargarle a la República Dominicana un problema de los tantos que tenemos nosotros. Nosotros no estamos en condiciones de aceptar refugiados ni mucho menos. Sí, sí, ayudar a Haití a salir de la crisis política, social, económica, pero no podemos llevar el sacrificio más allá de lo normal. Bueno. ¡Gracias!